¿Algún día vamos a poder estar juntos? ¿Nosotros dos tranquilos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estoy seguro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si eso no pasa? No puede no pasar. Prométeme. Te la prometo. No digas nada más Si ya pasó lo que pasó Maldigo haber creído Tu falso corazón ¿Querés quedar a dormir conmigo hoy? No vas a lamentar No tiene precio mi ilusión Siento que mi vida cambió Pagaste con un beso Mejor no hablar de eso Que lastima a los dos No, no quiero hacerte sentir mal Dejo mi alma en tus manos Y juegas conmigo Es igual A ver Esté pidiendo Estás saludando No, no, no Estás saludando No, no, no Estás saludando Fuerte rabioso Del amor al odio Estoy muriendo Te quiero No quise Me quiero lastimarte No te amo Nunca más te voy a amar Basta, 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 basta Basta, basta, basta Basta, basta Tengo el alma en pedazos Por ser tu juguete Del amor al odio Te digo farsante Estoy muriendo Yo voy a perecer Que el amor es algo que resiste